Miro el inmenso cielo y siento algo nuevo en mí Tantos colores me van llevando a soñar Quiero volar muy alto y con el viento renacer Y desde arriba la luz del sol acariciar Viendo del mundo tantas cosas en un jardín de rosas Poder volar con mariposas y practicarles tantas cosas Poder volar con mariposas y descansar sobre las hojas Alma le duele a la imaginación sentir que da fe en mi corazón Voy pintando el cielo y el amor es mi pincel Toda esta magia hace mi corazón crecer Con la ilusión de tantas cosas en un jardín de rosas Poder volar con mariposas y descansar sobre las hojas Alma le duele a la imaginación sentir que da fe en mi corazón Quiero volar con mariposas y practicarles tantas cosas Quiero volar con mariposas vivir en un jardín de rosas Sin más le vuelo a la imaginación, sentir que la fe en mi corazón